Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha de hoy 4 de septiembre del año 2015 y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Acosta Santolaya, Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis, Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Señora Susana Estignich-Watson, Señorita Daniela Lozano Vitor, Señora Franca Rey Camino, Señor Martín Bustamante Castro, Señor Jorge Augusto de Albertis González de Riego, Señor Alfredo Guillermo Régula Sousa Locio, al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión ordinaria de la fecha y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 25 de agosto del año 2015 que todos los miembros del consejo tienen en su poder. ¿Alguna observación con relación al acta? Si no hay observaciones, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla sin asespezarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. En la estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento en mesa para dar lectura. Estación, informes y pedidos. Ofrecemos el uso de la palabra, por si hubiese algún informe. Sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Susana Stiglich Watson. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Yo quería informarles muy brevemente sobre el segundo conversatorio por la igualdad, en voces por la igualdad, en la que tuve el gusto de participar luego de las palabras del señor alcalde. Los niños y jóvenes con discapacidad visual que participaron vienen del Instituto San Francisco de Asís y también jóvenes del Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIN. Las palabras y comentarios que ellos hicieron llegar en este conversatorio fueron realmente muy bonitas, muy importantes, realmente llegaron al corazón de todos los que estuvieron ahí presentes. Además de que las propuestas que hicieron llegar a la Municipalidad de Miraflores para que pueda continuar construyendo una ciudad más accesible e inclusiva para todos, han sido muy buenas propuestas. Quería resaltar algunas de estas propuestas y comentarios que ellos hicieron en este conversatorio. En primer lugar, nos entregaron, alcanzaron ideas y propuestas interesantes para continuar con la accesibilidad de los espacios públicos físicos para que tengan mayor seguridad, comodidad para poder desplazarse. Pidiendo además que se haga un trabajo de sensibilización con los vecinos y con las personas que transitan por Miraflores para que se les pueda dar un mejor trato, sobre todo al momento de cruzar las calles, ceder el asiento reservado de las unidades de transporte público y que los taxis no les sean indiferentes y los recojan y los puedan solicitar cuando ellos lo requieran. También pidieron que las veredas y parques estén continuamente limpios y que las personas que tienen mascotas sean responsables de recoger las necesidades de sus mascotas porque ellos no van a poder ver al momento de pasar que se encuentran estas cosas ahí. También un aspecto interesante es que ellos solicitaron capacitación para poder aprender y usar la señalética accesible que el distrito viene implementando. Finalmente creo que mostraron bastante satisfacción por el trabajo que viene realizando la municipalidad por parte de las diferentes acciones, intervenciones que ha tenido en la parte de accesibilidad física, por ejemplo, en la banda podotáctil, los semáforos audibles, las cartas en braille, la agenda audible, página web accesible, entre muchas más. Los participantes realmente elogiaron el trabajo de Miraflores solicitando que este además se replique en los demás distritos. Creo que con esto, en este sentido, el trabajo de Miraflores, inclusiva y accesible, merece una felicitación de parte nuestra a todas las gerencias de desarrollo urbano, desarrollo humano, participación ciudadana y la gerencia de cultura, porque realmente se está haciendo un trabajo articulado y coordinado para que haya realmente un plan de desarrollo urbano al distrito de Miraflores. Eso sería todo. Bien, muchas gracias, regidora, por su informe. Creo que es realmente valioso, muy valioso. Lo que se está trabajando es una gotita de agua en medio de un océano, pero es muy importante porque en la medida que esto se expanda va a ser algo que va a generar una mejor ciudad para todos los limeños en general. Muchas gracias por su trabajo también, que es muy dedicado en este sentido, y a todas las gerencias que se han mencionado que están absolutamente comprometidas en aquello. Muy bien, ¿algún otro informe, algún miembro del Consejo? Si no hay, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias. Tuvimos la oportunidad de estar anoche en la ceremonia de Ciudadanos al Día. Quiero felicitar a la municipalidad por estas nominaciones. Hemos presentado varias prácticas. Creo que fuimos seis finalistas, cosa que tiene mucho mérito. Y quiero felicitar a la gente que ha estado detrás de todos estos programas presentados y proyectos presentados. Gracias. Sí, eso es un tema también muy, pero muy valioso, porque se presentaron 11 buenas prácticas gubernamentales, entre ellas también Miraflores, inclusivo y accesible. De estas 11 prácticas, las 11 fueron calificadas como buenas prácticas gubernamentales. Y, como se ha mencionado, me parece que fueron cinco los finalistas. En cinco oportunidades estuvimos compitiendo con algunas otras instituciones. En esta oportunidad no tuvimos la suerte de obtener un premio o haber sido seleccionados como ganadores, pero estuvimos muy cerca. Y lo más importante es que las 11 prácticas fueron certificadas como buenas prácticas gubernamentales. Esto es un trabajo muy intenso también de toda la institución y que hace que sigamos avanzando, sigamos caminando y que tengamos, pues, un grupo humano absolutamente comprometido en el desarrollo, en el trabajo de lo que es la municipalidad. Hoy o ayer se cerró un capítulo y hoy se abre uno nuevo. El nuevo que se abre hoy es pensar cuáles son nuestros retos o desafíos para el próximo año. Ya estamos pensando qué nuevas prácticas vamos a presentar. Porque eso es algo que le genera un dinamismo especial a nuestra administración. Aquí hay muchos funcionarios presentes, involucrados en varias de estas prácticas. Sé la fuerza, el empeño, la dedicación que le han puesto a cada una de estas actividades y que no terminan ahí porque son prácticas que siguen realizándose. Por ejemplo, temas de seguridad ciudadana. Es un tema que lo hacemos todos los días. Es una buena práctica certificada también por Ciudadanos al Día. dos veces galardonada. Ayer teníamos la expectativa, pero también algunos nos decían tres veces va a ser bien difícil. Sin embargo, la seguridad ciudadana sigue y cada vez se va afiatando mucho más ese tema como los otros temas que se presentaron también el día de ayer a este concurso que es un incentivo justamente a las buenas prácticas en el Estado. El Estado, por lo general, lo vemos nosotros en las noticias cotidianas, está muy mal visto el hecho de que hayan algunas situaciones que ensucian el accionar de funcionarios públicos, termina pues de alguna forma irradiándose y contaminando gestiones que se están haciendo en buena línea, en buena línea y con mucho compromiso. Y eso es lo que nosotros queremos aquí en Miraflores y hacia eso vamos y seguiremos en esa misma línea, en ese mismo caminado. Muchas gracias también por sus palabras, regidora, que son un tema que reconforta a todas las personas que están involucradas y esperemos que más allá de un premio, siempre las personas se sientan orgullosas de pertenecer a esta gran municipalidad como es la Municipalidad de Miraflores. Bien, no sé si hay algún otro informe en mesa. Regidor Israel, perdón, Israel Acuña, Juan Coquiz. Muy buenos días a todos. No, solamente quería acotar que el día sábado salieron unos resultados en el correo y bueno, también en RPP, en los medios. Era para nombrar a Miraflores, gracias a los vecinos que fueron encuestados, muchos de ellos reconocen a Miraflores como un gran distrito, aparte reconocen el trabajo de todos los funcionarios y del alcalde. Bueno, solamente quería dar las felicitaciones y que sigamos trabajando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro informe en mesa? Si no hay más informes en mesa, vamos a proceder a pasar a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación técnica entre el Instituto Peruano del Deporte y la Municipalidad de Miraflores a fin de fomentar, promover y difundir la promoción y masificación de las distintas disciplinas deportivas y recreativas. Al debate, esto viene con un informe positivo, un dictamen positivo, pero sin perjuicio de eso ofrezco el uso de la palabra. No sé si hay alguna intervención de algún miembro del consejo. Sí, por favor, regidora Franca Rey Camino de Chaparro. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Solamente para dejar en claro que este es un convenio marco, que después vamos a hacer algunos convenios específicos conforme se presente la necesidad. Sin embargo, nosotros desde hace mucho tiempo mantenemos una excelente relación con el IPD a través de nuestro subgerente de deportes. Y esto simplemente está como uniendo mucho más los lazos y estableciendo funciones y cláusulas específicas que nos van a permitir desarrollar más adelante estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, regidora. Me aúno a esas palabras. Hay un excelente trabajo del profesor Juan José Tan en ese sentido y de todo su equipo. Y esto nos permite a nosotros poder llevar de una mejor forma el deporte a todos los rincones de este distrito con estas alianzas que se realizan. Creo que dicho esto, y si no hay más intervenciones, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto se iban a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de asistencia técnica y apoyo en materia electoral entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Municipalidad de Miraflores a efectos de brindar el servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral en la planificación y desarrollo de los procesos electorales del distrito. Igual que con el caso anterior, se ofrece el uso de la palabra. No sé si hay algún miembro del consejo que quiera hacer alguna intervención. Si no la hay, procederemos. Sí, regidora Patricia del Río Jiménez de Olavie. Gracias, señor alcalde. En realidad, esto es una continuación, este convenio. Bueno, ellos siempre nos han apoyado en todos los procesos electorales. Me consta de tantos años que hacemos las elecciones vecinales. Y la verdad que la Oficina Nacional de Procesos Electorales siempre nos acompaña facilitándonos todo el material que corresponde para cada elección. Gracias. ¿Ha levantado la mano, señor? ¿Susana tenía algunas inquietudes en relación con cómo involucrar a las personas con discapacidad? A ver, hay una. Me dice el señor teniente alcalde que, a pesar de que no deben haber diálogos en estas sesiones, pero es un aporte. Dice que la regidora Susana Stiglich tiene una idea que quisiera aportar para el convenio. Bueno, simplemente el aporte iba hacia que la OMP ha realizado empadronamientos de las personas con discapacidad previo a las elecciones. Entonces, la solicitud era si la OMP nos podría compartir estos datos de las personas que fueron empadronadas para nosotros en Miraflores poder ampliar la lista de cuántos ciudadanos viven en el distrito. Sí, yo creería que eso es viable desde la perspectiva de firmar este convenio marco. Este es un convenio marco y después van a haber temas específicos. Un convenio específico podría ser pedirles a ellos que nos puedan dar esta información para los trabajos que se piensan hacer en la línea de seguir desarrollando Miraflores inclusiva y accesible. Efectivamente, una cosita más me estaba olvidando, que también la OMP nos pueda apoyar en cómo hacer también los procesos electorales en el distrito que se den con participación vecinal, también puedan contar con accesibilidad para las personas con discapacidad. Ese era el segundo aporte que quería comentar. Gracias. De acuerdo, excelente. Eso entonces tendrá que plasmarse después de haber cerrado este convenio marco. Esto es lo que nos va a dar, como su nombre lo dice, el marco para otras cosas específicas. Muy bien, entonces esto también viene con un dictamen favorable, ha sido ampliamente discutido. Sin perjuicio a eso, ofrezco por alguna otra intervención. Si no la hay, procederíamos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este convenio, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Panamá por el periodo comprendido entre los días 13 al 17 de septiembre del 2015, inclusive, a fin que participe en el foro hacia una política de seguridad y prevención de la violencia en Panamá. Poro en el que ha sido invitado a participar como expositor, el mismo que es organizado por el programa de prevención de las violencias a cargo del PNUD Panamá. Bien, solamente reiterar que esto es un viaje que no le cuesta a la municipalidad, está totalmente financiado por el PNUD Panamá, y como se ha mencionado, hay una invitación para ser expositor dentro del foro y comentar las experiencias de Miraflores, básicamente la experiencia de Miraflores 360 grados, todos juntos, por la seguridad ciudadana. Dicho esto, procederemos a votar si no hay alguna otra intervención. Si hay acuerdo, por favor, señoras especiales, señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Entiendo que no tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para poder ejecutar inmediatamente los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras especiales, señal de conformidad. Aprobado también por unanimidad. Muchísimas gracias y vamos a levantar la sesión. Se levanta la sesión.